La mejor manera de sentirse bien peruano es cultivando y promoviendo lo nuestro y presentando a grandes artistas Ahora, para el Perú y América aquí está Gaby Aradi Por favor, nunca me preguntes cuál ha sido mi vida pasada Si quieres, puedes preguntarme desde cuando empecé a quererte Tú eres un ángel de mi vida, llegaste así de repente Quizás sea una corta ilusión, es por esto que tanto te amo Cuidadito nomás con esa ilusión de amor Ese angelito puede resultar un diablito ¡Vamos Fran Aradi! ¡Toca hermano, toca con ganita! Si aceptas mi amor sincero, olvidando todo tu pasado Nuestro amor siempre florecerá, nuestro amor siempre renacerá ¡Qué bonito, qué bonito! No me preguntes de mi pasado, porque está muerto y aún olvidé Solo me importa que tú me quieras, nuestro amor florecerá No me preguntes de mi pasado, no, porque está muerto y aún olvidé Solo me importa que tú me quieras, nuestro amor florecerá Seguimos bailando, seguimos gozando, seguimos chaleando Toda la noche, toda la noche Mi gente jaranera, mi gente juerguera Mi gente parrandera Ahí está la gente apurimaña Vicente Guzmán ¡Felicita Palombino! ¡Qué baile, Gaby! ¡Qué goce, qué goce, qué zapate, qué elegancia! ¡Qué elegancia!